...de la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Te escuchamos, Clau. Bien, Dani, nos encontramos acá, por supuesto todavía, en comisaría. Sí, estoy en las asesinas del comisario Facundo Fioravanti. Para que nos diga los hechos de este fin de semana, Dani, además del hecho de no ocurrir hasta madrugada. Bien, bueno, qué mañana ha tenido, ¿no? El comienzo de este lunes. Fioravanti, buen día, ¿cómo le va? Eh, buen día, ¿cómo le va, Galeano? ¿Todo bien? Bien, trabajando. Bueno, qué mañana, ¿no? Sí, la verdad que movidita. Bueno, cuéntenos qué ha pasado. Bueno, tuvimos el locales al fin de semana, el día 29, se recibió una denuncia a una vecina, domiciliaria en calle Tames, al 1040 aproximadamente. Ajá. La señora se había retirado de su hogar por un par de horas, el día 28, y al regreso constató que un horado sin violencia, no tenía violencia en las aberturas, le ingresaron en el interior de la morada y le faltó una billetera con dinero en efectivo, el DNI y una tarjeta de crédito. Ajá. Promediando la una, una y media, nos daban cuenta de, en la zona de Almirante Brown y la 41 en zona de Rotonda. Sí. Que un masculino que se encontraba en el lugar, con un grupo de amigos, bueno, se detiene un automóvil, un Fiat 128, con cuatro ocupantes, a los cuales reconoce. Estos se bajan del auto, aparentemente por un problema que había habido anteriormente, y lo amenazan con un arma blanca, así que luego se dan, se retiran del lugar, y con el aviso hacemos una recorrida y la destrucción es del vehículo, y bueno, es interceptado en zona de la ciudad, fueron trasladados a la dependencia, y bueno, acá se le logró secuestrar el cuchillo, un arma blanca, no sabemos si es la que utilizaron, pero bueno, tenían un arma blanca, así que bueno, la fiscalía dispuso que sean notificados de la formación de la causa por amenazas agravadas, y se le recibió la denuncia a la víctima, un joven de 24 años, y bueno, quedaron a disposición de la fiscalía, y posteriormente recuperaron el auto. Esto fue, el auto me dijo que era un... 128, de color gris. ¿Color? Gris creo que era. ¿Gris o rojo? No habían dicho gris, puede ser rojo. Ah, no, no, ¿sabes por qué le pregunto? Porque esto fue cerca de las 2 de la mañana, antes de comenzar la tormenta? Una y media, sí, una y media fue el llamado. Antes de comenzar la tormenta, ¿no? Claro, después, después que con la denuncia y todo, se prolongó la madrugada. Exacto, ¿y no lo detuvieron ahí cerca de la comisaría, el auto? Sí, sí. Ah, o sea, estamos hablando del mismo... Por las descripciones que daban, se lo traen momentáneamente sin saber que se trataba. Claro, de lo que había pasado. Estaba el personal de tránsito también, ¿verdad? Exacto. Ah, estamos hablando del mismo caso. Sí, sí. ¿Qué más pasó? Los imputados eran todos, oriéndolos de acá de Varadero. De Varadero, claro. Todos mayores. Y después, lo que entró, bueno, el hecho este de, lamentablemente, ahora a la madrugada, 5 de la mañana, tomamos conocimiento, 4 y media, 5 de un móvil momento que estaba recorriendo, en zona del barrio Las Campanillas. Sí. En virtud de que sabíamos que había una fiesta en el lugar, en una reunión, y bueno, nosotros, cuando es así, que sabemos que hay fiesta, o la gente da conocimiento, generalmente ponemos un móvil en la zona que recorra. Y en momentos que va pasando por Maipú y Casimiro Leudá, la gente le hace seña, se constituyen, y inmediatamente constatan que un masculino, en este caso era un joven de 17 años, presentaba una herida de arma blanca en zona de tórax, con, bueno, un importante problema de sangre, así que inmediatamente el móvil llamó a la ambulancia que se hizo presente en minutos nomás, y lo trasladó al nosocomio local. Se pudo recabar información en el momento de quién sería el autor del hecho, así que bueno, se dispone inmediatamente que los móviles procedan a buscarlo, porque estaría en la zona, y bueno, en ese momento que se lo está buscando y demás, el imputado se hace presente en la comisaría, es un joven de 23 años, de acá, de la localidad, y bueno, hace entrega del arma y manifiesta haber tenido un problema momentos antes, coincidiendo el lugar y la zona donde fue el hecho, y que bueno, venía a hacerse presente ante la justicia, por lo que había pasado, así que bueno... ¿Reconoce entonces el autor? Sí, sí, sí. Ante nosotros, igualmente, lo va a tener que declarar en sede de justicia, pero bueno, por los datos que nos aporta, se trataba de la misma persona, le dimos conocimiento a la fiscalía y bueno, se preservó el lugar, se trabajó con científica, y ya le dije que se había secuestrado, bueno, el arma que la hace entrega la próxima diputada. Y bueno, después, ahora en horas de la mañana, pudimos ubicar los testigos presenciales del lugar, y esto había sido una reunión, por una fiesta de despedida de año, y lo que manifestaron en calle Doliera y... O sea, cerca del lugar. Aparentemente se genera una discusión, estaban todos juntos, se genera una discusión por un problema que habían tenido cerca de la fecha de Navidad, y bueno, ahí es donde terminan a los golpes y uno con el arma blanca lo hiere a la persona. Realmente tremendo. Bueno, la verdad que terminar de esta forma es una cosa increíble. Y bueno, el doctor Granda con la interruptora judicial, la doctora de Marco, estuvieron acá, fuimos hasta el hospital, y bueno, se le pudo tomar declaración a la víctima que si bien estaba con el tema de la herida, estaba consciente, y pudo prestar declaración de lo sucedido, y bueno, manifiesta los dichos, y reconoce a la persona que lo hiere, o sea, lo conoce del barrio, así que... O sea, viven en el mismo barrio. Sí, 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 efectivamente. Estuvo en la zona del barrio de la Campanilla. Así que bueno, el doctor ya se llevó las actuaciones, y esta persona seguramente la carátula es lesiones graves, por ahí se puede recaratular, eso lo va a evaluar el fiscal, y seguramente va a quedar retenida por la gravedad del hecho. Comisario, ¿ha pasado algo más? No, no, eso fue todo lo que tuvimos. Le hago algunas consideraciones. Sobre el incendio de la moto que se robaron el viernes, ¿se pudo avanzar en algo más? No, no. Tenemos el hecho como fue, pero no teníamos elementos todavía de prueba. El personal del servicio de calle sé que en el momento después del hecho estaba viendo el tema de cámaras de seguridad porque puede haber en el lugar, para ver si podíamos tener algún dato más, pero no surgió nada. No lo tengo presente. Bueno, del choque en cadena en Ruta 9, finalmente no hubo, más allá de lo que significó, digamos, no hubo víctimas, ¿verdad? Hubo 7 víctimas con lesiones, entre ellas eran 5 mayores y 2 menores, de la totalidad de todos los vehículos. Pero no víctimas fatales. No, no, no. Posterior que fueron trasladados por el examen al hospital local, y bueno, de ahí, una vez que fueron examinados, que se los pudo atender, todos padecían lesiones de carácter leves y se retiraron del hospital, no quedaron internados, así que bueno, se trabajó en la ruta que la tuvimos cortada por un momento no completo, pero bueno, habíamos reducido el tránsito porque pudimos trabajar con las pericias y demás, y una vez que se terminó, Fiscalía dispuso que los rodados sean restituidos a los propietarios, los que se podían ir, y los demás que, bueno, se entregaba y que lo lleven con una tuba. Así que el destacamento al Cine estaba trabajando con eso. Bueno, ahí me contaban que cerca de la una de la mañana del domingo, en calle Chiquibara, más o menos esa zona, una joven había comenzado a solicitar auxilio, porque aparentemente le había hecho caer a alguien que podría sospecharse ser su expareja de una moto, y que los mismos vecinos llaman al personal policial. ¿Pudieron avanzar en algo sobre eso? ¿Se radicó alguna denuncia? No, denuncias nosotros no tenemos. No sé si por ahí... ¿Qué altura me dijo usted? Chiquibara casi del corro, más o menos, entre del corro y libertad. No sé si por ahí han venido a la comisaría de la mujer, pero nosotros no tuvimos denuncias en referente al hecho. Y lo último, hay vecinos que me dicen que en calle Roser, el 700, si hubo alguna denuncia anoche, porque aparentemente cerca de las 2 de la madrugada habían escuchado gritos y discusiones, es aparentemente una situación también familiar, y bueno, habían dado aviso al personal policial porque también se mencionaba de que una mujer había sido agredida por un hombre. Estuvo llamado, sí, de que hubo una pelea dentro de un seno familiar, ¿no? Exacto. Una pareja, se entrevistaron con la femenina y el masculino, el personal, y bueno, la femenina quedó que iba a dirigirse a radicar la denuncia, a lo que se le aportó de querer traerla, la misma manifesto que lo hacía por sus propios medios, pero bueno, no la corroboraron de que estaba todo bien, no estaba... la persona estaba lesionada y demás, simplemente había pasado una discusión y... Pero bueno, no sabemos si todavía llegó... con todo este problema que tenemos, no sabemos si vino a radicar la denuncia. Bueno, esperemos que culmine de la mejor manera el día, ¿no?, pese a ser lo que ha sucedido esta mañana. Sí, sí, la verdad que sí. Respecto a lo que se viene, tenemos gente más tarde recargada y demás, pero ¿cómo es esta situación? Hay hechos que, como en estas circunstancias que no son prevenibles en cuanto a que hay un problema justamente en una fiesta que están todos juntos y termina de esta forma. Sí, sí, totalmente. Lógico, totalmente. Esperemos que no, que no, que la gente lo entienda y pase un año nuevo en paz. Fioravanti, le mando un abrazo, ¿eh? Muchas felicidades. Gracias, igualmente. Saludo a la audiencia y nos estamos hablando. Gracias, ¿eh? Un abrazo grande. No, por favor. El subcomisario Facundo Fioravanti hablando con nosotros desde allí, desde la dependencia policial. ¿Claro, algo más desde ahí? Bien, no, decir que estuvimos en presencia aquí, en comisaría, cuando ingresó el último testigo, donde el fiscal Granda, como decía acá Fioravanti, le tomó la declaración y desde ahí, bueno, salieron a determinar, ¿no?, el traslado del detenido. Bien. Muy bien, volvemos con vos en un rato. Bueno, hasta luego. Nuestro móvil desde la comisaría local con los hechos que han ocurrido en las últimas horas.